... sus filas, finalmente recibía más castigo. El resumen del partido, señores. El resumen del partido, la primera de Brian, que cruza un poco ahí su disparo de zurda, van a seguir que aguanta, Harold, y después aparece ahí el defensa, en el caso de Fortín, sacando esa pelota cuando Harold ya buscaba el gol, esta que la falla Medina, y después se viene ahí el gol, el golazo, el asasazo, el primero del partido del pase de Quijano, y como la prende Bansi Hernández. Por supuesto que sí, Marlon, ahí está la primera anotación del resto que se vendrían a este compromiso, el golazo por parte de Bansi Hernández, que retrasaba la pelota, perdón, de Quijano para Bansi Hernández, ahí ponía el primero, el conjunto del Tren del Norte, se miraba que se animaba el equipo de los guerreros, por acá el disparo de Ángel Velázquez, más bien el pase que le mandaba, en este caso, a Edwin, el tanque Castro, que no podía pegarle de primera intención, y la terminaba mandando a las graderías. Acá iniciaba la segunda parte, el equipo del Tren del Norte, siempre yéndose al ataque, haciendo lo suyo, por acá la mano dentro del área, por parte de Cristian Gutiérrez, el cobro de los once pasos que ejecutaba, en este caso, Harold Medina, ahí vemos nuevamente el zurdazo con potencia y colocación, el número diez ponía el segundo del partido, era una fiesta, por parte de los kamikazes, celebrando los goles de Real Estelí, acá este cobro de tiro libre, que buscaba cómo pegarle Velázquez para poner el primer tanto, a favor del club deportivo cotal, se animaba, pero mucho mejor, el guardameta César Zalandía, que se lanzaba a su costado izquierdo para sacar ese balón. Este era el descuento por parte de los guerreros, el del honor, por cierto, en esta eliminatoria, la mandaba Rosales, le pasaba a todo el mundo, y al final el balón se iba al fondo de las redes. Se encontraba el partido, ahí está dos por una, Bojan Barrera tenía Real Estelí, y el gol de Rosales que subía al marcador. Se ponía interesante el asunto cuando aparecía esta genialidad por parte de Brian, el tigre, Ordóñez, que regateaba ahí con la pelota ante la marca de Leo tercero, no podía, tercero, se quitaba también al guardameta, y la definición excepcional, exquisita, para que la pusiese al fondo de las redes, Brian, el tigre, Ordóñez, y anotar su gol, la celebración, por supuesto, por parte de sus compañeros. Acevedo, la ficha, que se sacaba una ficha de pase para mandársela a Banzi Hernández, ahí solito, le pegaba la pelota, y de esta manera Real Estelí continuaba acechando al conjunto del club deportivo Cotal, clavándole goles. Banzi Hernández, que fue de lo mejor en este compromiso, tanto en la ida como en el partido de vuelta, acá para decir nuevamente, esta vez con la asistencia para Bayron Bonilla, por derecha le llegaba la pelota, se metía dentro del área, y lo importante que tiene que hacer un jugador, ir con la vista al frente, viendo a sus costados, quién le aparece, por supuesto.